Gracias por ver el video. El seminario que doy es Rusia, la confrontación con Occidente entre 5 de pregunta, es decir, lo que vamos a tratar de analizar aquí es hasta qué grado, hasta qué punto esa confrontación es significativa y en el caso de Rusia con Occidente, con los Estados Unidos en particular, siempre adquiere una importancia superlativa porque es el país con el cual los Estados Unidos rivalizaron durante 50 años en la Guerra Fría, que es el periodo histórico exactamente anterior al periodo que estamos viviendo ahora, de manera tal que lo que estamos hablando no es de historia, sino de política concreta, cuyos efectos se despliegan día a día. Acá lo que se me pidió a mí es que hiciera una suerte de cronología de los hechos y de empezar en torno a cómo llega Putin al poder y una semblanza de la figura de Putin y la influencia que tuvo o pudo haber tenido Andropov en su vida o en su desempeño político. Yo lo que diría es que habría que situarse hace unos 20 años, a mediados de la década del 90, cuando la Federación Rusa, sucesora de la Unión Soviética, estaba en una situación extremadamente débil, en la cual él sí logró una reelección casi de manera milagrosa, porque tenía una popularidad por el piso, una popularidad de menos del 10%, pero él logra la reelección en el año 96, gracias a tres cuestiones fundamentales. La primera es que él dijo que si él perdía, era una vuelta al Partido Comunista, porque en la elección parlamentaria inmediata anterior, de diciembre del año 95, los comunistas habían logrado una gran mayoría de la Duma, del Parlamento Ruso. La segunda razón fue porque el grupo, los llamados oligarcas, los hombres más poderosos del país, hicieron el llamado Pacto de Davos, en el cual financiaron la campaña de Yeltsin. Y el tercer punto fundamental es que Yeltsin tenía una relación privilegiada con el presidente Clinton. Esa relación con Clinton se había establecido a lo largo de una comisión que funcionaba permanentemente, que se funcionaba prácticamente todos los meses en Washington y en Moscú, que era la comisión que encabezaban el primer ministro ruso, Víctor Chebón Lutín, y el vicepresidente de los Estados Unidos, entonces, Al Gore. Tanto que cada vez que se reunían, decían que era una reunión de los futuros presidentes. Finalmente, ninguno de los dos fue el presidente, pero era probable que así fuera visto en esos años. Ahora, esa situación de los años 90, lo importante que debe ser tenido en cuenta es que Rusia es un país que cambió de estatus internacional en poco tiempo y de una manera violenta. Dejó de ser una superpotencia y pasó a ser un ex imperio. Y la administración de esta situación es extremadamente difícil. En general, los países que han sido imperios, les cuesta asumir un nuevo estatus internacional. Esto pasó muchas veces. Un caso, por ejemplo, es el que pasó en Alemania, pasó con el imperio pro-húngaro, pasó con el imperio tomano, pasó con el imperio francés. Entonces, esa y tantos otros casos. Esa situación es un desafío importante para la diligencia de un país en enfrentar ese tipo de situación. Lo que ocurrió a fines de los años 90, además, es el proceso de... En los años 90, pero en especial a finales de los años 90, el proceso de expansión de la OTAN, que después entiendo que Montes va a ser una descripción más precisa de esto, en la cual Rusia tuvo que aceptar ese proceso porque no le quedaba más remedio. Pero para la diligencia rusa, para toda la diligencia rusa, eso era inaceptable, intolerable, o por lo menos no visto con simpatía, claramente. Más porque Rusia sintió que Occidente la había traicionado. En esto es muy importante que reflexionar. Cuando se produjo la unificación alemana en 1990, que fue impulsada por los Estados Unidos, básicamente, y ante la recomendación inversa de otros países, como por ejemplo Inglaterra, un pie de página, Thatcher y Reagan estaban de acuerdo en todo, menos en algunas cosas. Una de las pocas cosas en las que Thatcher y Reagan nunca estuvieron de acuerdo fue la unificación alemana. Inglaterra consideraba que eso era un error, naturalmente por la historia europea. La otra fue la invasión de Granada, no importa. Lo cierto es que la expansión de la OTAN y esa sensación de traición de Occidente, porque cuando se produce la unificación alemana, el secretario de Estado, James Baker, le prometió a Gorbachev que esa unificación no iba a significar que la OTAN se expandiera hacia adelante. Y después, durante el gobierno de Clinton, eso no fue cumplido. Y ese no cumplimiento en los Estados Unidos, en la clase dirigente de los Estados Unidos, en el Estado de la Política Exterior, fue advertido que eso iba a hacer un peligro. Por ejemplo, ni más ni menos que por qué no. El autor de la doctrina de la contención de la Unión Soviética de los años 40 y 50, él dijo que la expansión de la OTAN era un error geopolítico gigantesco. Una frase que después, de alguna manera, Putin diría 10 años más tarde, con algún sentido parecido. Pero lo cierto es que los años 90 y principios de los 2000, la relación entre Rusia y Occidente, y en especial en Estados Unidos, es una relación de cooperación. Una relación que había perdido la simetría, si es que alguna vez existió, pero definitivamente la había perdido, en la cual Rusia estaba ya en una potencia de segunda categoría, o por lo menos Rusia sentía que Occidente pretendía que se le aplicara esa estrategia. Ahora, la primera guerra de Irak, que es la primera guerra que tuvo lugar en el mundo después de la caída del muro de Berlín y de la caída del imperio soviético, en la guerra de Irak, los Estados Unidos y Rusia compartieron, formaron parte de la misma coalición, a tal punto que Reykjel, en sus memorias, cuenta que él sintió que la guerra fría había terminado cuando en un aeropuerto de no sé qué punto del país, de Rusia, él volviendo de no sé qué lugar, se encuentra, digamos, de urgencia con llevar Nazi, que era el canciller de Gorbachev, y acuerdan que la Unión Soviética iba a participar en la coalición, que era la coalición que participaron en muchísimos países, entre ellos y Argentina, pero lo decisivo era que las dos superpotencias compartieron este objetivo. Claro, la primera guerra de Irak era una guerra de necesidad, una guerra para restituir un estado de cosas, era corregir la situación que había desequilibrado Saddam Hussein, cuando adictó Kuwait en agosto del 90. Lo cierto es que esa política, ya a fines de la década del 90, fue, no dejada de lado, pero cuestionada por la dirigencia rusa, y en un momento dado, Yeltsin cambia al canciller ruso, y cambia a un canciller periodista como débil o muy excesivamente complaciente con Occidente, que era cocinero, y lo cambia por Prímaco, que era una figura importantísima, porque después fue primer ministro y era un hombre que, al igual que Putin, proviene del servicio de inteligencia y de seguridad del Estado. Lo cierto es que la economía rusa colapsó en el 98, como ustedes recordarán, Yeltsin de alguna manera perdió el control del país en ese momento, y allí hay otro momento en el cual hay una confrontación con Occidente que se empieza a insinuar cada vez más, que es cuando la OTAN bombardea Kosovo. En toda la situación que se vivió en los Balcanes, Rusia tenía una postura completamente diferente a la del Occidente, pero Rusia estaba en una situación extremadamente débil. Recuerden que el petróleo valía, a la fila de los 90, 20 dólares o menos. Entonces, esa situación hizo, llegó al punto tal que Prímaco, primer ministro ruso, volando sobre el Atlántico, y a punto de llegar a Washington en marzo del año 99, el avión de Prímaco para en Irlanda, para rebastecer combustible. Y ahí él tiene una conversación con la secretaria de Estado, que yo creo que era Madden Norbert ahí, ya en el segundo periodo de Clinton, y creo que ella, o el secretario de la Frensa, no me acuerdo, pero lo cierto es que el gobierno americano le dice, bueno, nosotros vamos a bombardear. Ellos le habían pedido que por lo menos le avisaran. Entonces le dice, estamos por bombardear algo así. Cuando está volando, se entera que había un indicio de bombardeo. Y Prímaco ordena dar vuelta al avión. En medio del Atlántico, él ordenó volver a Moscú. Y eso fue un punto importante de una, no sé si confrontación, pero de un quiebre en esa relación tan positiva que había. Ahora, Yeltsin estaba enfermo, se había echando su situación en el insostenible, a fines de los 90, como ustedes recordarán, el hombre que se había abandonado a su mismo, además tenía problemas de salud muy graves. Y él comenzó a buscar un heredero. Y él en sus memorias cuenta un poco cómo es esa búsqueda de heredero, que lo lleva a cambiar cuatro o cinco primeros ministros en poco más de dos años. El cual el más importante fue Prímacov, y el Geli Prímacov, que murió hace poco, hace un año, pero era un hombre de su generación. Ya era un hombre, no era tan grande porque, Yeltsin en realidad, en esos momentos tenía algo así como 68 años, no llegaba a 70 siquiera, pero parecía un anciano, claramente. Y Yeltsin, y recordaba al final de la era Rechner, cuando Rechner, Andropov y Chernenko murieron en el lapso de tres años, y era un hombre que daba la impresión de que estaban totalmente deteriorados y que la imagen de esos líderes sea la imagen del país. Entonces, era una situación altamente danina para la Unión Soviética y después para Rusia. Yeltsin hace su último acto, que es nominar a Putin. Que acá yo haría una semblanza de la figura de Putin, que es lo que los mandadores acá en Asiles Pura me pidió que hiciera, porque hay como un gran misterio sobre la figura en sí de Putin, que es hoy el líder más polémico del mundo. Yeltsin estaba muy deteriorado. El juicio que hay en Rusia sobre Yeltsin es muy malo, porque los años de Yeltsin fueron los tremendamente traumáticos para Rusia. Pero Yeltsin, el último acto de Yeltsin fue un asiento. Y Yeltsin, esto es una opinión, pero Yeltsin, digamos, pudo realizar correctamente lo más difícil que tiene un líder político, que es organizar su sucesión. Es probablemente el desafío más importante para un gobernante, es armar su sucesión. Y Eeltsin la pudo hacer de una manera razonable, al menos para los intereses del país y los de su grupo político. ¿Él qué es lo que hizo? Después de probar varios primeros ministros, en agosto del 99, agosto del 99, lo nombra a Putin, que era en ese momento jefe de la FSB, Federal Security Bureau, que es la sucesora de la KGB, que lo nombra primer ministro. Era una figura totalmente desconocida, porque había llevado en el cargo de jefe de la ex-KGB solamente un año. Putin es una persona que nació en 1952, en Leningrado, hoy se han metido en el mundo, en 1952. En su familia, yo creo que es el único hijo sobreviviente de una familia que murieron varios hermanos, o al menos uno o dos. lo cierto es que esa familia era una familia, digamos, típica de la Unión Soviética, no era una familia relevante, ni tampoco era extremadamente pobre, pero esa familia estaba marcada por el sitio de Leningrado. El sitio de Leningrado, que ustedes podrán recordar antes de la historia de la guerra, los alemanes llegaron hasta las puertas de la ciudad. Si uno va a San Pepejurgo, uno puede ver que entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, mitad de camino y la gran plaza con un monumento a los caídos, ahí es donde llegaron los alemanes. Es decir, es como si fuera aquí, qué sé yo, a Villaneda, o más cerca, o San Luis Vicente López, diría que más cerca, Belgrano. Entonces, la ciudad fue desitiada y cuando Stalin es una figura que en la Unión Soviética en Rusia es una figura detestada por los crímenes, por las barbaridades del estalinismo, pero Stalin es el líder que ganó la gran guerra patriótica, como en Rusia se llama a la Segunda Guerra Mundial. De modo que ahí hay una doble lectura que hay que tener en cuenta. En esa atmósfera nació Putin. Putin después se incorporó al... bueno, fue a la universidad, se graduó de abogado en la Universidad de Leningrado. Ahí él conoció a una persona que fue muy importante en su carrera política que es el que era Anatoly Socha, que fue profesor de él y que después fue alcalde de San Petersburgo ya después del año 91 y él fue su número 2. Lo cierto es que en el 75 termina la carrera de abogado y él ingresa a la KGB y es destinado bastantes años más tarde en el año 85 a Dresden en Alemania Oriental. Todo el clima de esa época yo siempre recomiendo que la gente que puede ver una gran película que se llama La vida de los otros que es una película que describe el final del periodo del comunista en Alemania que es una película extraordinaria pero es bien simplificativa de toda esa época de la década del 80. Por supuesto cuando Putin después fue una gran figura política se empezó a investigar que había hecho en Alemania los roles de Alemania siempre que hay una persona que después se convierte en importante se investiga su pasado como si el pasado tuviera alguna importancia. Lo más probable es que Putin no haya tenido mayor importancia de su paso por Alemania se alocusa de que colaboró con la Stasi obviamente que colaboró con la Stasi como cualquier otro lo hubiera hecho pero la verdad lo más probable es que haya cumplido tareas burocráticas o sin mayor importancia. Lo cierto es que Putin vuelve a Alemania en el año 90 después de haber presenciado la caída del pueblo de Berlín esto es un punto importante en su vida porque Putin en un libro que él o escribe o hace escribir es un largo reportaje en realidad que se publica en el año 2000 cuando él fue cuando era primer ministro a cargo de la presidencia y antes de la elección que se llama First Person es un libro cortito que en realidad no significa que estoy hablando de primera persona sino que significa que es la primera persona del país lo cierto es que en ese libro él cuenta que ellos vieron con enorme preocupación la situación de caos que se produjo en Alemania en noviembre del 89 y que ellos estaban esperando todo el tiempo estaban esperando órdenes de Moscú y que nunca llegaban a la zona él vuelve en el año 90 y vuelve a Leningrado y la situación que él encuentra en ese año 90 91 es ya el final de la Unión Soviética cuando el país estaba totalmente desmadrado durante esos años las repúblicas empezaron a implementizar y esa generación la generación de Putin y en este caso él vieron con enorme rechazo ese proceso por eso y la clase política la dirigencia rusa y la población también la dirigencia que es lo importante para este caso tienen un juicio terrible sobre Gorbachev porque consideran que Gorbachev es el hombre que destruyó un imperio es decir la caída de esto es muy importante entenderlo la caída del comunismo como idea económica y como sistema totalitario restrictivo de las libertades de la iniciativa privada en materia económica y demás eso es algo cuestionado y nadie quiere volver allí ahora la Unión Soviética que echó a la Alemania nazi de su territorio la Unión Soviética que conquistó Europa Europa Oriental que logró crear dos anillos de protección en torno a Rusia que Rusia es un país que requiere una protección permanente por lo que ya está en un término la pérdida del imperio soviético si es algo que está mal visto en Rusia lo cierto es que Putin fue vicealcalde de San Petersburgo esos años ellos perdieron la elección en el 96 así como ya se ganó la presidencia ellos pierden la protección esa situación para Putin también fue haber perdido la que hizo obviar su jefe le ha perdido la reelección lo marcó para siempre quienes dicen que eso lo hizo terminar desde el creer del sistema democrático plenamente dicho y lo cierto es que la política exterior en esos años como vimos era propio occidental fue cambiando hacia finales de la época de... cuando después pierde la reelección él se va a Moscú en Moscú él fue primero vice-director y fue director de un cargo que aquí no tiene correlato pero se llama administración presidencial pero sería un cargo típico de la burocracia presidencial en Rusia después pasa a ser jefe de la ex-KGB y después llega a ser primer ministro porque la familia creo que la familia se llamaba así la familia el grupo de familiares cercanos a Yeltsin logran convencer a Yeltsin de que él es el hombre adecuado para heredar el poder y la constitución rusa en la constitución rusa no hay vicepresidente lo que la constitución dice es que el presidente del país renuncia el primer ministro nombrado por el presidente pero con el acuerdo de la Duma cumple el cargo ejerce el cargo y el presidente el ejercicio entonces él Yeltsin lo llama a Putin unos días antes y termina navegando de manera muy secreta pero lo armaron bastante bien que el 31 de diciembre del 99 a la noche iba a haber un mensaje grabado del cual Yeltsin le iba a anunciar a la nación que él renunciaba seis meses antes a la terminación de su mandato y que iba a actuar como presidente Putin era un hombre muy joven tenía 48 años y era la contracara de Yeltsin a partir de ahí la situación de popularidad de Yeltsin que estaba por el que hizo cambios dramáticamente porque Putin se vuelve un hombre extremadamente popular y en el medio se producen los atentados unos meses antes se producen los atentados en los cuales mueren mucha gente y se produce la segunda guerra de Chechena ahí Putin logra tener una enorme popularidad volviendo al tema de la política exterior y con esto termino yo diría que durante los 15 años del gobierno de Putin lo que gobernó como presidente como primer ministro los cuatro años de ayer la relación con Occidente tuvo un punto muy positivo y de gran cooperación en torno a partir del 11 de septiembre del 2001 cuando se abandonó la política no de confrontación pero de cierto distanciamiento que había en la época del Climacom y el principio del gobierno de Fink de Guadalianza el 11 de septiembre cuando se produce el atentado de las torres primeras Putin es el primer presidente que se comunica con Bush y le ofrece ayuda él convoca ahí al Estado del Militar una cumbre el SOP y él los convence de que hay que aprovechar este momento para hacer una gran alianza con los Estados Unidos el Estado del Militar no quería hacer eso porque hay muchos sectores que decían hay que aprovechar la debilidad de los Estados Unidos para avanzar y recuperar posiciones con los occidentes lo cierto es que Putin lo logra convencer de lo contrario y después él yo creo que termina convenciéndose de que tenían algo de razón la postura que se tenía la posición contraria cuando la OTAN vuelve a expandirse en los años 2000 y cuando se producen las revoluciones de colores en el 2004 2003 2004 2005 en especial en los Estados Unidos en la segunda guerra en la segunda guerra de Irak Rusia ya no acompaña a los Estados Unidos ustedes saben que la segunda guerra de Irak a diferencia de la primera fue una guerra distinta con otros objetivos Rusia siempre y eso se parece a lo que está poniendo hoy en sí y al rechazo que tiene Rusia por el fenómeno de la llamada primavera Rusia entendió que la segunda guerra cuando se destruye el ejército iraquí cuando se destruyen las pocas instituciones estatales que quedaban en Irak lo que se terminó se terminó logrando es desestabilizar por completo la región y se derrocó una dictadura militar laica y esa situación terminó derivando por en algunos casos en gobiernos fundamentalistas que terminaron siendo peores que la situación anterior o en guerras civiles interminables como hay en Irak como hay en Siria y los surgimientos de estas situaciones gravísimas que todos conocemos como el ISIS y demás lo cierto es que Estados Unidos sin embargo no castigó a Rusia en la violencia de la realidad porque el gobierno de Bush creía que era mejor seguir teniendo una buena relación con Rusia y ahí contra el desarrollo de la guerra un rol importante porque ella era experta en Rusia y ella era primero asesora de seguridad nacional y después secretaria de Estado y ella intentó una fórmula que un periodista la escuchó y la publicó que era la fórmula punish France ignore Germany and forgive Russia es decir que eran los tres países que se pusieron fuertemente a la guerra a Francia obviamente los Estados Unidos lo iban a apelar a Alemania no había fórmula había que soportarlo por la importancia de Alemania pero Rusia había que perdonar termino con esto los momentos en que la situación se empieza a complicar y a complotar por lo siguiente de manera decisiva son en el periodo siguiente la revolución de colores del 2003 2004 2005 la guerra de Georgia en el 2008 y la situación de Ucrania del año pasado que hacen que todo el sistema de relaciones de Rusia con el resto del mundo colacha o salteja eso hizo que Rusia redefiniera sus posiciones estratégicas y hiciera el quilo asiático para el tiempo pero es muy interesante muchas gracias aplausos 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 a